Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal, yo soy Ángela por si no me conoces y bienvenido a un nuevo video. En este video vamos a hacer limpieza, son las 8.20 de la noche y les voy a mostrar lo que voy a hacer. Voy a empezar a doblar ropa y después veo cómo me sigo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya que limpie y recogí todo, ahora sí voy a barrer. Empecé por mi recámara porque no estaba tan sucia, pero quería trapearla. Entonces, por el tipo de piso quise empezar por acá. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya se me estaba haciendo un poquito tarde Pero bueno, después de hacer los desayunos Ya me voy porque yo ya estoy lista Y mi bolsa ya está lista Ya en el colegio sí tengo muchas cosas que hacer Algunas de ellas involucran estar con los niños Pero obviamente no se los voy a enseñar Porque pues es parte de su privacidad Creo que ni tienen idea de que yo hago videos Entonces bueno, no es correcto que lo haga Y tengo que hacer anotaciones Anotar mis pendientes Registrar el inventario Y acomodar algunas cosas de compras Y bueno, considero que mi horario es muy flexible Es de 7 a 2 Y a partir de las 2 salgo Y voy por mi bebé y ya hago más cosas de señora En esta ocasión llegamos y nos dormimos Por eso ya no grabé nada Cuando llegó mi esposo nos fuimos al club A meternos a la alberca Porque está haciendo muchísimo calor también acá Entonces, bueno, también para que mi bebé se distrajera Yo, la verdad, como es viernes Quería quedarme todo el día en mi casa Pero pues también hace falta salir de la rutina Estamos aquí en el club Ya no hice nada después de llegar a mi casa Ahorita nos vamos a meter a nadar un ratito Pero ya tardía son como las 7 de la noche No importa Eso, eso mi amor Eso, eso mi amor Chaca, 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 chaca Eso, eso No, no, no No, no No, no No, no No, no Atrás, adelante. Atrás, adelante. Estuvimos como media hora en la alberca, 40 minutitos. Y después nos fuimos a bañar. Yo me bañé sola y mi bebé se bañó con mi esposo en las regaderas. ¡Hola! Ya es sábado. Aquí tengo mi bebé, ya va a desayunar. ¡Di hola, di hola! Ya le hice su desayuno, ahorita les muestro qué hice de desayunar y vamos a empezar. Le preparé un poquito de avena con plátano y una pizca de canela. Quedó rica. Y el plátano ya estaba madurito, entonces quedó dulce. Y también le preparé unas calabacitas con huevito. Estos le gustaron mucho la primera vez que se las hice, entonces hoy se las volví a hacer. Y en total integramos los cuatro, no, los cinco grupos de alimentos. Vamos a ver qué tal le parece. Esta avena nunca se la había hecho, entonces vamos a ver si le gusta. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 La alimentación complementaria con papillas, pero no le gustaba. Creo que la textura le gusta más como que interactuar con los alimentos, entonces le doy a veces una porción de papilla y otra porción de trozos. En este caso, pues las calabacitas con el huevito, como son suavecitas, pues se las di así en trozo. Pero bueno, ha sido variable, obviamente a mi bebé le gustan las cosas más dulces que un huevo, por ejemplo. Me refiero a las frutas, no porque le de azúcar, pero bueno, es todo un proceso. Muchísimas gracias por haber estado en este video. Hasta aquí va a llegar. No olvides suscribirte, regalarme tu like y nos vemos en un próximo video. Bye! ¡Suscríbete!